¿Tú quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura, de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito a gustar carne de aquí. En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes, si te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura de la anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que... Ya te he mirado la intro. Las chiquititas, ya se han ido, ya acabó. Digan adiós a los chiquititas, ya se han ido, ya se han ido, ya es el final, ya no habrá más. Bueno, gente, ¿cómo estáis? Bueno, tengo que tocar unas cuantas cosas Para que... Ok Porque después de hacer todas estas tonterías Tengo que configurar tantas movidas Que probablemente no se escuche absolutamente nada Quiero que todo se escuche perfectamente Bueno, gente, ¿qué tal? Último capítulo de las Idols Chiquitas Espero que os haya gustado mi performance De máximo nivel, como diría aquel Capítulo final, gente Finalmente, nuestras chicas van a actuar Y yo, pues, he querido tener un pequeño homenaje Porque si alguien es bueno cantando con autotune Es prácticamente cualquier son humano, ¿no? Mira, sudando estoy Si es que cuando se ven en la serie que las Idols sudan y tal Porque están bailando No es broma No es porque esté a 39 rados Y me haya decidido hacer hoy El mongolo No Sí, porque si hay un día para hacer el tonto Es un día en el que sudo mucho Capítulo 2, gente Vamos a despedirnos con unos cuantos likes, ¿no? O me como a vuestro perro Como queráis Vamos allá Y digo perro de animal No de perro de... Porque claro, a lo mejor a algunos os gustaría que... Comencemos Voy a asegurarme otra vez que se escucha todo bien ¿Sabéis qué es lo gracioso? Que a lo mejor No se ha activado el filtro bien Y he estado súper motivado cantando Sin filtro Sinceramente Sería mucho más divertido Claro, en YouTube se ha grabado sin filtro Ve esta parte sin YouTube De verdad Creo que en YouTube se ha grabado sin filtro O al menos sin música al fondo Pues eso suena bien, ¿no? Definitivamente esto está sonando bien Pequeñas Y las primeras sonrisas sinceras Porque son niñas aún Todas las sonrisas de vuestros hijos son falsas Ok Por supuesto Mi poronga He dicho eso en voz alta ¿Qué es lo que se ha grabado? La ley, ¿verdad? Siempre estropeando las mejores cosas Porque la gente tiene que salir de trabajar Para poder venir al concierto Todo tiene un porqué siempre Al menos el productor pone su parte Ya tengo bastante calor Ya tengo bastante calor No me oír desde el cerebro con cigarras Por favor Quiero dejar de pensar un momento En la puta calor Me pone este sonido horrible Putos ricos Con sus aire acondicionados de mierda Cada vez odio más a los ricos El presidente ultra pedófilo El destino lo has unido Pues ya está Hecho Dicho y hecho Me encontré con el duende de los lolicones ¿Le puedes pedir un deseo? ¿Os imagináis que este pobre hombre muere o algo así? Que ha sido como un último deseo Bastante triste, ¿no? Bastante corta rollos de repente Bueno ¿Por qué no se puede pedir un deseo? No te preocupes Carisu ya le ha pedido un deseo Al duende de los lolicones Quiero decir Pueden ser las teloneras De las teloneras Y empezar una hora antes Como el oficial va a ser a esta hora Y si queréis No anuncian en plan Podéis venir a ver Un nuevo Rupo, etc No sería tan loco Incluso crearía un poco de hype Un Rupo sorpresa de repente Como para calentar Para el principal ¿Qué? ¡Gracias! 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 en ya las buenas noticias. Tener un productor decente. Pero vente un palo ahí. ¿Pero qué? ¿Hija de fruta? ¿Pero qué? ¿Qué hagas teis? En serio, ¿por qué no le hacéis caso al presidente? ¿Por qué tenéis ganas de pasar un mal rato? Si este señor quiere que toda su compañía se llenen de niñas de tres años y medio, le hacéis caso. Es el puto presidente. En Japón las cosas funcionan así. Si el presidente dice algo, se le hace caso. No se le dice, no, es que bueno. Es rarísimo, ¿no? Es como, ¿por qué te quieres meter en líos? Si claramente el presidente de tu compañía quiere darle alta prioridad a ese nuevo proyecto. Pues que tenemos que darle todo el presupuesto del año al grupo de las niñas. Parece que ha cambiado el horario. Es que claro, encima todos los demás grupos están viendo un rotundo favoritismo. Gracias. 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 Míralos si parece hasta alto y todo Por cierto que se nos ha olvidado comentaros Que lo hemos organizado todo para vosotros Y no avisamos a A los culpables de ello Bueno La verdad que fuera bromas Fuera bromas Se nota que el presidente está muy mayor Que tiene todo el Complejo de abuelo Y que Le va a hacer todos los favores posibles a la niña Porque tendrá como nietas De esta edad allá y todo Quiero decir Es débil, es débil a esto Hombre, habrá que practicar y todo O sea, quiero decir Fuera bromas No es fácil esto A esa niña hay que llevarla a un sitio especializado Si no ha podido contar hasta tres Habría que hablar con sus padres ¿Cómo que estamos preparadas? Ya estás tardando tú ¿Cómo que estamos preparadas? ¿Cómo que estamos preparadas? ¿Cómo que estamos preparadas? ¿Cómo que estamos preparadas? y flipará ¿cómo? ¿apropiación cultural? ah bueno, 14 días creía que estaban haciendo el locurote de que era el día siguiente ¿sabes? digo ¿habéis fumado porro? si sois muy pequeñitas para fumar tanto porro ¿sabes? no ¿sabes? no Joder, pensé que estaba Pensé que se estaba fumando un poro, digo ¿Qué? No A las 7 De 7 a 8 Hay por Por poquito Es lo que he dicho, realmente Adelantar o retrasar una obra Tan conveniente Para las demás ¿No? 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 Gracias. Supongo que me falta bastante lore, ¿no? ¿El duende del holicón? ¿El duende del holicón? O peor aún, podemos hacerlo más triste y pensar que este hombre se casó y por cosas de la vida su mujer falleció, se ha quedado viudo, no ha podido tener ni hijos ni nietas y de alguna forma se siente unido. ¿Vale? 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 Ya sabéis, cuando veáis a un señor mayor en un sitio en el que no debería estar con nadie, por lo que sea, intentad llevarlo bien con él. ¿Vale? 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 Es decir, que encima son ellas las que tienen tenoreras, ¿eh? Bueno, pero ¿qué dice usted, por favor? Mal educado. Let's go. ¿Qué coño sois? En un profundo silencio, ¿qué es esto, una maldita guardería? Menos mal que la gente ha tenido un poco de luces. Gracias. 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 De locos. Más. No tenían suficiente. No soporto los episodios que terminan así. Porque me hacen pensar que no es el final. Pero es el final, ¿no? O sea. O sea. A ver. Como sorpresa está bien, ¿no? Nuevas chicas, ok. Pero así tan. Aunque bueno. Imagino que luego como que salen ilustraciones de nuevas chicas. Como para promocionar futuras temporadas o... Juegos. Creo que este tiene un videojuego o varios. O incluso mangas o algo así, imagino. Pues bueno, gente. Idol chiquitas. Terminada. Lo celebramos... Con otro tema, ¿o qué? No, no. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Ahora voy a ver. Voy a ver cómo ha salido. Y ya el Kiringue se apoderará de mí. Gente. Muchas gracias por verlo conmigo. Otro anime que termina. Y recordar. Votar. En los animes de la siguiente temporada. Que los ocho primeros de la encuesta. Se verán. Qué calor. Me ha vuelto otra vez la cabrón. En cuanto dejo de estar pendiente de algo, noto la calor otra vez. Gente. Adiós. Juntos. Teatrandela. Amor. S starts en limpieza. Qu